Hasta en la actividad cafetalera meten las narices los políticos del gobierno que están llevando al fracaso a cientos de miles de productores, muchos a punto de perder sus fincas, ganado, vehículos, viviendas, entre otros, porque pretende eliminárseles el fideicomiso, que es su garantía de crédito. Por cada quintal que venden, a los productores les deducen 10 dólares que sirven para pagos de préstamos y un porcentaje para obras sociales, mantenimiento de la red vial, programas de mejoramiento en sus fincas, semilla, capacitación, entre otros. Pero los nacionalistas le quieren quitar ese derecho y ahí está el temor. Nos hemos llevado a una situación tan difícil de los bajos precios que estamos a punto ya de que se están venciendo los préstamos y no hayamos que poder decirles a ellos. Y ya están llegando las notas de cobros y eso es lo que nos mueve, porque este es un rubro tan importante en el país. La producción de café este año superará los 10 millones de quintales que dejará ingresos considerables, pese a la caída de su precio en el mercado internacional. Sin embargo, el mismo gobierno les ofreció una mesa técnica del café, pero uno de sus designados presidenciales se entromete con la idea de levantar su perfil político. Mira, es el señor Ricardo Árvarez, un político que yo pregunto en barros y colonias totalmente desprestigiado, que no manejó con transparencia los recursos de la municipalidad, del municipio del distrito central y hoy anda tratando de levantar perfil, metiéndose a un sector que desconoce totalmente. Nosotros como sector cafetalero hemos sido transparentes en el manejo de las finanzas. Preocupa entonces que esta situación se le vaya de las manos al gobierno, que no les ofrece nada a cambio y más bien desconoce el manejo de la retención de los dineros que luego son devueltos a los productores. Nosotros generamos en divisas alrededor del año pasado de 1.340 millones de dólares. Eso generamos en divisas como sector productor de café. Y lógicamente el cuestionamiento ha estado en los medios y en diferentes instancias el tema de la retención de los 9 o 10 dólares al productor de café, que eso representa en términos generales el año pasado cerca de los 1.900 millones de lempira. Realizaron en esta capital una asamblea con líderes cafetaleros de los 15 departamentos para informarles de las acciones que emprenderán con la toma de carreteras o lugares estratégicos si el gobierno o sus políticos eliminan el fideicomiso, que es su mayor garantía. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.